Cuadratín Radio, con Víctor Tinoco y Alejandra Cueto. Cuadratín Radio, las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de la persona que las emite. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle en este martes 22 de septiembre de 2015. Yo soy Víctor Manuel Tinoco y esto es Cuadratín Radio, que transmitimos a través de Integra 92.7 en frecuencia modulada. En las próximas dos horas le estaremos presentando los acontecimientos más relevantes del mundo, de todo México, pero sobre todo lo que sucede aquí cerca de usted, en Querétaro. Este día tenemos información muy interesante, tenemos un invitado especial de deportes, tenemos a Germana Redondo, que fue ex árbitro internacional. Y bueno, le recordamos que la información de nuestro programa lo puede consultar en nuestra página de internet www.cuadratinqueretaro.com Le agradezco a Alejandra Cueto que me acompaña en la conducción de este programa. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que ya nos sintoniza. Antes que nada, les agradecemos por su preferencia a lo largo de estas dos horas. Como bien dices, Víctor, vamos a tener mucha información, además de esta entrevista interesante, de una persona que sin duda tiene muchas anécdotas que contarnos de todo lo que ha sido su trayectoria. También hoy es Día Mundial sin Automóvil. Más adelante también le vamos a platicar al respecto. Mientras tanto, le recuerdo el teléfono que tenemos en cabina para que si gusta hacernos algún comentario, pues nos lo haga saber. Es 216-6953, 216-6953 aquí en cabina. Y los teléfonos de Integra, 927-215-2106, 215-2236. Y Víctor, ¿qué te parece si comenzamos? Así es, vamos con la información. Este es el resumen de la información más relevante en Querétaro por Cuadratín Radio. Rafael Rodríguez Tolentino tomará protesta a las 5 de la tarde como alcalde sustituto del Ayuntamiento de Querétaro. En sesión de Cabildo, los regidores de Querétaro le darán su aval para ocupar los próximos 8 días este cargo. Salida de Ceballos no afecta la transición, dice Marcos Aguilar. El alcalde electo de la capital consideró que la decisión que tomó Luis Ceballos fue responsable, pues favorece la gobernabilidad del municipio. Toma de protesta de Pancho Domínguez será a las 9 de la mañana, el 1 de octubre. A las 11 horas, el gobernador electo acudirá a Plaza de Armas a realizar un evento masivo donde presentará a los integrantes de su gabinete. Conmemoran Día Internacional sin Automóvil en Querétaro. El objetivo es que más gente se sume a la iniciativa de usar la bicicleta como un medio de transporte. Esto lo señaló el coordinador del grupo Ciclonautas y miembro de la Unión de Asociaciones Ciclistas Independientes de Querétaro, André Montero. Llega a Gendarmería a patrullar Santa María Magdalena. Arribaron a la zona para realizar un operativo por los recurrentes robos a los trenes de Ferromex y Kansas City. Emiten recomendación al gobernador Jorge López Portillo por caso de agentes del Ministerio Público. La Defensoría de los Derechos Humanos pidió que acepte la investigación en contra de un agente del Ministerio Público luego de que fueron sustraídos dos menores en un conflicto familiar. No taparé a nadie, dice gobernador electo. Francisco Domínguez Servién aseguró que una vez que tome protesta y lleve a cabo una revisión del Estado, no tapará a nadie, aunque también descartó que haya persecución de exfuncionarios. Se llevó a cabo la novena Feria del Empleo. La Universidad Autónoma de Querétaro fue sede del evento donde se ofertaron más de mil vacantes y participaron 65 empresas. Busca Pancho Domínguez a traer inversión de 100 millones de dólares de Francia. El gobernador electo informó que está en pláticas con las autoridades de la empresa Safran, en ese país derivado de la instalación de una nueva planta dedicada a la construcción del fuselaje, en la que se espera la generación de más de 500 empleos. Recibe la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 6.211 demandas en el primer semestre del año. El presidente de la Junta, Marco Sánchez Mandujano, informó que entre convenios y demandas han recuperado una derrama de 668 millones de pesos en lo que va del año. La transición legislativa constará 37 mil pesos por cada diputado. Este recurso se utilizará en materia de capacitación, así lo informó el próximo coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, Luis Antonio Rangel. De 8 mil muertes, 6 registran voluntad para donar órganos en Querétaro. En la entidad, los índices de donación son bajos. El 8% de las donaciones corresponde a tejidos. Esto lo informó el director del Centro Estatal de Transplantes, Ajax Gilberto Salazar. El 85.8% de los niños en Querétaro, lo oyó usted bien, el 85%, tienen caries severas, así lo señalan odontólogos. Instituciones dedicadas al cuidado dental advierten de la importancia de la salud bucal, ya que puede derivar en enfermedades graves. Por ello iniciaron con jornadas odontológicas. Y en los deportes, Gallos Blancos prepara su partido del próximo viernes ante el líder de la Liga MX, ante León, y es la semana 2 de la NFL. El resultado del partido de lunes por la noche entre Jets de Nueva York y los potros de Indianapolis. Este fue el resumen de la información más relevante en Querétaro por Cuadratín Radio. El pronóstico del tiempo para las próximas horas en Cuadratín Radio. Muy bien, es la una de la tarde con cinco minutos, y le informo que la temperatura actual es de 21 grados centígrados. La sensación térmica es de 25 grados. El cielo se encuentra soleado. La temperatura máxima para el día de hoy es de 26 grados. Se espera una temperatura mínima de 11 grados centígrados. La temperatura actual estará oscilando. Bueno, actualmente está a 23 grados centígrados. Se estará incrementando hasta llegar a los 26 grados alrededor de las 5 de la tarde para después continuar descendiendo hasta llegar a una temperatura de 15 grados a la medianoche. La posibilidad de lluvia es muy bajo alrededor durante todo el día. Le quiero informar también que el sol salió a las 7 de la mañana con 30 minutos y se estará ocultando a las 7 de la tarde con 38 minutos. A través de su extensa cobertura nacional, este es el resumen de la información más trascendente en el país por Cuadratín Radio. Muy bien, y vámonos a Chiapas con nuestros compañeros de Cuadratín. Adelante. ¿Qué tal, Víctor? Alejandro, te saludo desde Chiapas para informarte que el día de ayer que en el municipio de San Juan, Chamula, pues quemaron a dos presuntos robacoches el día de hoy. También ya la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues ya también ya detuvo a Manolo Rodríguez, quien es uno de los presuntos homicidas de esa cabecera municipal. Ahí los indígenas hostiles hicieron justicia por su propia mano. Por ello también la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ya emitió medidas cautelares para la protección y sobre todo es un llamado a este municipio indígena a que se preserve la paz y la estabilidad social. Muy bien, muchas gracias por la información desde Chiapas. Y vámonos a la Ciudad de México con nuestro compañero Luis Enrique Rosillo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, Alejandro, los saludos desde la Ciudad de México. Les informo que los restos de los ocho con nacionales que fallecieron como resultado del ataque de que se ocultó un grupo de turistas mexicanos el pasado 13 de septiembre en Egipto arribarán a la Ciudad de México la tarde de este martes. Así lo informó el Gobierno de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores. La repatriación es resultado de las gestiones realizadas por la Cancillería Mexicana con apoyo de la Embajada de México en Egipto y en coordinación con las autoridades de este país. El Gobierno de México expresó nuevamente sus historias contra las familias de las víctimas y reitera que se mantendrá atento al desarrollo de la investigación que realizan las autoridades egipcias para aclarar los hechos que ocurrieron el incidente. Gracias por la información a nuestro compañero Luis Felipe Rosiles. Muy bien, y vámonos al Estado de México con nuestro compañero Eduardo Alonso. Adelante, Eduardo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sobre el caso de homicidio de dos mujeres registrados en los últimos días en colonias del municipio de Chimalhuacán donde una mujer habría atacado a una jovencita y a otra señora con arma blanca esta mañana el procurador mexiquiense Alejandro Jaime Gómez Sánchez informó que ya se tiene bajo investigación a unas mujeres aunque hasta el momento no se ha corroborado si estas habrían participado en el ataque. Muy bien, muchas gracias Eduardo desde el Estado de México. Y vamos con la información desde el Estado de Guanajuato. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Te saludo desde el Estado de Guanajuato donde ayer el presidente de la República en el municipio de Silao aseguró que pese a la volatilidad económica que se proyecta a nivel mundial México sigue dando confianza al mundo entero lo que origina la llegada de nuevas inversiones al inaugurar la carretera de cuotas a la manca León el mandatario federal reportó que en lo que va de su administración se han recibido inversiones superiores a los 80 mil millones de dólares sin embargo Enrique Peña Nieto puntualizó que México seguirá creciendo y generando empleos si realmente se logra consolidar la confianza hacia el mundo entero y entre nosotros los mexicanos. Escenarios para muchos de incertidumbre. Muchas gracias por el reporte desde Guanajuato. Muy bien y ahora vámonos hasta Guerrero con nuestro compañero Jesús Lépez. Adelante Jesús, muy buenas tardes. Un saldo de al menos 7 lesionados, 5 de ellos antimotines de la Fuerza Estatal y 2 normalistas de Ayotzinapa, así como 4 policías detenidos es el saldo preliminar del enfrentamiento de esta mañana en el túnel de libramiento a Tixia ubicado al norte de Chilpancingo los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burfos se dirigían en 9 autobuses de Ayotzinapa a Chilpancingo para continuar sus protestas en demanda de la aparición con vida de sus 43 compañeros desaparecidos cuando aproximadamente a las 7 y media hora se encontraron de frente con los antimotines a la salida de un túnel una comisión de padres se bajó a dialogar con ellos durante 5 minutos y los uniformados dijeron que los dejarían seguir a Chilpancingo y se sometían a una revisión a lo cual se negaron y regresaron a los autobuses que dieron vuelta como si fueran regresar hacia Tixia y sorpresivamente atravesaron un tráiler y le prendieron fuego. Muy bien, muchas gracias Jesús por la información desde Guerrero y vamos a Hidalgo con mi compañero Alejandro Galvez reportero de Cuadratín, muy buenas tardes ¿Qué tal Victoria? Alejandra los saludo y bueno les reporto que esta mañana cerca de las 7 horas se registró un accidente cuando un autobús de pasajeros impactó a otro dejando a un total de por lo menos 25 personas heridas las cuales fueron trasladadas al Distrito Federal de acuerdo con los primeros reportes un autobús impactó a otro a gran velocidad por lo que este último resultó voltado sobre el acotamiento a la altura de la caseta de cobro de ojo de agua perteneciente a Tecama, Estado de México Gracias por el reporte Alejandro Muy bien y vámonos a Michoacán con nuestro compañero Eduardo López adelante Eduardo, buenas tardes Buenas tardes Victoria, Alejandra les comento que el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, Miguel López Miranda informó la cancelación del tema del reemplacamiento en la entidad ante las diferentes voces que se dieron en contra de esta propuesta Muy bien Eduardo, muchas gracias por la información desde Michoacán Y vamos a Oaxaca con mi compañero Max León Muy buenas tardes Buenas tardes Victoria y Alejandra Pues comentarles que luego de los enlaces de la telefónica del pintor Francisco Toledo con representantes en la serie mundial de la UNESCO el organismo internacional pondrá atención a la problemática del proyecto del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca y conferencias de prensa integrantes del Frente en Defensa del Estado del Fortín expusieron que el Comité Mundial del Patrimonio notificó al embajador permanente de México ante la UNESCO Porfirio Thierry Muñoz la promoción sustentada por PROGUA y tenemos entendido que la Dirección de Patrimonio Mundial del INAH ha realizado los aprecibimientos al gobierno de Oaxaca Muchas gracias por el reporte Max Muy bien y vámonos a Veracruz con nuestra compañera Laura Valencia de Cuadratín Buenas tardes Laura Muy buenas tardes Victor, Alejandra los saludo nuevamente desde Veracruz para informarles que luego de 14 días de haber sido evacuados por el descarglamiento de un tren con químicos en el municipio de José Azueta los afectados que se encontraban en un albergue retornaron ya este martes a sus hogares en la comunidad de El Coyolito Muchas gracias Laura por la información desde Veracruz es la una de la tarde con 12 minutos vamos a un breve corte y continuamos no se vaya a través de su extensa cobertura nacional este fue el resumen de la información más trascendente en el país por Cuadratín Radio 1862 en Estados Unidos el presidente Lincoln emite la proclamación de emancipación que será efectiva a partir del 3 de enero de 1863 mediante la cual se emancipa a aquellos esclavos que viven en territorios rebeldes lo que significa que la proclama no es aplicable a Kentucky, Maryland, Delaware, West Virginia y Missouri así como los territorios confederados ocupados por los ejércitos de la Unión esto es Cuadratín Radio regresamos Integra 92.7 la esencia de México y el valor de tu voz esta es la esencia de la esencia de el guardián de la noche la esencia de los valores en Querétaro tiene que ver con el desahogo espiritual un reencuentro con uno mismo con tus emociones con tus sentimientos y tus sueños yo creo que la esencia misma de los valores de cualquier comunicador es saber informar a través de valores a través de emociones a través del sentido propio de la vida los invito a estar conmigo ya que recuerden que siempre hay un lugar especial para ustedes en el guardián de la noche los lunes de 8 a 9 de la noche y de martes a viernes de 7 a 9 de la noche por esta estación estos somos nosotros somos nosotros Integra 92.7 la esencia de Querétaro y el valor de tu voz soy María y este es mi llamado soy Pablo y este es mi llamado soy Miguel y este es mi llamado soy Andrea y este es mi llamado soy Santiago y este es mi llamado este es tu llamado vuelve a dejar tu huella vuelve al Querétaro Maratón este 4 de octubre inscríbete ya en www.querétaromaratón.com o en los centros autorizados presentado por NEMIC gobierno de soluciones este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal Neuromap tratamiento integral con soluciones efectivas 2-25-21-67 te invita a escuchar Integra Padres viviendo en equilibrio conducido por Elvia Gómez periodista educativa de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde por Integra 92-7 el testamento que hagas hoy le servirá a tu familia mañana septiembre mes del testamento aprovecha los beneficios y descuentos mayores informes en el archivo general de notarías al 224-1250 en el consejo de notarios del estado de Querétaro al 229-0739 o en cualquier notaría del estado Querétaro gobierno de soluciones poder ejecutivo del estado de Querétaro este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal haz de tu fiesta algo inolvidable bodas 15 años fiestas infantiles el evento que quieras te lo decoramos con globos englóvate www.englóvate.com y búsquenos en facebook englóvate decoraciones el testamento que hagas hoy le servirá a tu familia mañana septiembre mes del testamento aprovecha los beneficios y descuentos mayores informes en el archivo general de notarías al 224-1250 en el consejo de notarios del estado de Querétaro al 229-0739 o en cualquier notaría del estado Querétaro gobierno de soluciones poder ejecutivo del estado de Querétaro este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal es momento de retomar el camino en casa 11 guerreros dispuestos a defender el corregidor en todo el mundo no hay fiera que nos asuste Querétaro contra león en Integra noventa y dos siete llega a ti por un patrocinio de Caja Inmaculada la primera caja autorizada de México Hospital de Orquídeas rehabilitamos tus cuentas dañadas asesoría y ventas Orto Sport Clínica del Deporte Los Correa las mejores carnitas de Querétaro y Jardín de Los Ángeles funerarias y cementerio fútbol Querétaro está de fiesta el 23 de septiembre celebramos la canonización de Fray Junípero Serra fundador de las cinco misiones franciscanas Landa Tilaco Jalpan Conca y Tancoyol acompáñanos a festejar este acontecimiento el 23 de septiembre en Plaza Fundadores habrá música leyendas exposiciones tour operadores y más y del 20 al 27 encontrarás la exposición fotográfica de estas joyas de la arquitectura barroca mestiza ven vive y siente Querétaro gobierno de soluciones poder ejecutivo del estado de Querétaro este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal licenciado Hugo Eric Flores presidente del partido encuentro social si lo que sientes es hartazgo decepción traición engaño y hasta ahí llegas y ahí te quedas pues no no es con nosotros pero si lo que piensas es en propuestas en nuevos caminos en reconciliación en paz para nuestras familias entonces sí el partido encuentro social es tu lugar nuestro lugar partido encuentro social en la tercera semana nacional de salud del 12 al 16 de octubre todas las niñas y niños que ingresan al primero de primaria recibirán la vacuna contra el sarampión rubeola y paperas las niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizadas serán vacunadas contra el virus del papiloma humano lleva a tus hijas e hijos con las cartillas a la unidad de salud más cercana las vacunas son gratuitas mientras tú los quieres las vacunas los protegen secretaría de salud gobierno de la república este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa está usted escuchando cuadradín radio continuamos los presidentes de venezuela nicolás maduro y de colombia juan manuel santos arribaron a quito para tratar propuestas concretas que solucionen un mes de crisis diplomática por el cierre de pasos fronterizos muy bien gracias por continuar con nosotros es la una de la tarde con 19 minutos y le tengo una noticia de último momento nos informan que se presentó una volcadura con siete estudiantes de la universidad autónoma de querétaro fue una fuerte volcadura en el anillo vial para el junípero serra dejando a dos personas lesionadas y otras más con algunos golpes luego de que salieran del camino en el retorno del kilómetro 10 de la vialidad los lesionados fueron trasladados de urgencia a un hospital esto luego de que presentaran golpes de gravedad incluso uno de ellos se presenta en caso crítico está en estado crítico de las personas trasladadas fue una joven de 20 años y un joven de 18 siendo este el que está sumamente delicado y fue llevado ya al hospital del seguro social por la cruz roja mexicana a bordo de la unidad que era conocida era conducida disculpe usted a exceso de velocidad iban los siete jóvenes todos estudiantes de la universidad autónoma de querétaro siendo la automovilista guadalupe jimena campos reséndiz en unos momentos más vamos a contactarnos con mi compañero luis rodríguez para ver si tiene más detalles al respecto pero lo mantendremos informado a lo largo de la emisión a ver qué ocurre con la condición médica de estos jóvenes de estos jóvenes mientras tanto le tenemos más información que tiene de hecho mi compañero juan manuel blanco desde chiapas y es que en san juan chamula fueron quemados dos presuntos delincuentes muy buenas tardes juan manuel qué tal alejandra te saludo desde chiapas pues como comentabas pues el día de ayer indígenas de san juan chamula rociaron gasolina y quemaron vivos a dos presuntos robaautos este lunes por la tarde durante la celebración del san mateo apóstol el patrono de esa comunidad los indígenas auxilios lincharon a dos personas que les fueron acusados uno por robo de carros y el otro por insultar a la autoridad de ese pueblo tienen que intervenir a la autoridad local estos hechos ocurrieron alrededor de la una de la tarde cuando un grupo de chamula se rompió en la cárcel municipal para sacar a empujones a los dos detenidos quienes los agredieron con piedras y palos hasta dejarlos inconscientes posteriormente rociaron gasolina con el cuerpo de estas dos personas perdieron el resfuego hasta que murieron quemados de forma inmediata te comento Alejandra que la Procuraduría General de Justicia del Estado también ya informó sobre la detención de Manolo Rodríguez Ordóñez quien es el presunto homicida de estas dos personas de este municipio así también la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se pronunció a favor de la paz y la prevalencia del Estado en zonas indígenas de Chiapas el presidente del organismo defensor de los derechos humanos Juan Oscar Trinidad Palacios pues manifestó que se debe preservar y conservar la paz la credibilidad en esta zona indígena mi reporte gracias Juan Manuel pues entonces nada más tienen a una persona detenida por estos hechos hasta el momento sí es la información que ha emitido la Procuraduría General de Justicia pero también están desarrollando y desahogando las diligencias y también para que en próximas horas ya se hagan las investigaciones y si hay más detenidos pues estará informando el día de mañana a tu auditorio allá en Cuadratín muchas gracias una pregunta nada más una pregunta Juan Manuel me quiero imaginar que estas personas ya habían presentado alguna denuncia sobre sobre pues estos recurrentes quizás robos porque ya el llegar al hartazgo el llegar a esta situación de quemar a personas pues me quiero imaginar que no fue la primera vez que ellos habían sido afectados por este tipo de robos hasta el momento de acuerdo a las investigaciones que se han desarrollado en Chiapas pues ellos iban por una camioneta que se le vendió precisamente a Manolo Rodríguez Ordóñez quien era precisamente el propietario de una Nissan Tipu Sur pero que de acuerdo a las investigaciones pues este se negó a dársela a los propietarios ya que no cumplió con el pago y por ello también la Procuraduría informó que ya se están realizando otras investigaciones para ver si era la primera vez o en dado caso había alguna denuncia de lo que ha informado la justicia aquí en Chiapas Perfecto Juan Manuel Muy buenas tardes Muy bien muchas gracias Juan Manuel Es que te iba a comentar Víctor gracias Juan Manuel te iba a comentar lo que ocurre es que también pues está nada más un responsable por estos hechos pero también las autoridades municipales o sea estos dos detenidos fueron sacados de la cárcel y las autoridades no hicieron nada entonces también ahí hay alguna responsabilidad entonces seguro nos va a dar más información al respecto porque pues sí lamentables hechos también que es importante comentar que seguramente la policía municipal no debe ser de un gran número no deben ser tantos elementos de la policía debe ser alguna población relativamente pequeña y bueno pues es difícil cuando se pone de acuerdo todo el pueblo para ir a sacar a alguna persona que está arrestada en el ayuntamiento pues difícilmente los pueden enfrentar yo creo que también eso será algo que ya nos tendrá que estar comentando Juan Manuel así es porque fue un grupo de indígenas pero otros también dice que se quedaron mirando no sabían primero los golpearon y luego los prendieron fuego entonces sí fue bueno es una situación lamentable a la que pues ¿por qué? porque es que este grupo de ciudadanos y ciudadanas quisieron hacerse justicia por su propia mano o sea que fue lo que pasó así es así pues estaremos muy al pendiente de lo que nos comenten de Chiapas sobre este asunto pues para estarle informando de manera puntual Muy bien y vamos a reporte vial para conocer cómo se encuentra el tráfico en las principales calles y avenidas de Querétaro los detalles los tiene nuestro compañero Luis Rodríguez ¿qué tal Luis? ¿cómo estás? muy buenas tardes Muy buenas tardes Víctor buenas tardes igualmente Alejandro y a todos los los radios escúchase de nuestro amable auditorio comentarles que a esta hora ya se observa carga vial importante en la carretera México-Querétaro es en dirección al Distrito Federal a la altura de la calle veinticinco de Lomas de Casablanca esto es principalmente por unas obras que se están desarrollando en esa zona por lo que le pedimos paciencia a todos los automovilistas que circulan o tienen que circular por esta zona comentarles también que la avenida Constituyente tiene ligera carga vial entre Ezequiel, Montes y Tecnológico en dirección a Celaya asimismo la carretera Tlacote tiene asentamiento vial entre Galindas y Cinco de Febrero esto es por la carga de vehículos que está circulando ya a esta hora también comentarles que el boulevard Bernardo Quintena en general presenta buen avance sin embargo a la altura de Caleza se registró hace algunos minutos un percance menor lo que provocó que haya carga vial esto en dirección a la zona norte de la ciudad esto es en dirección hacia San Luis Potosí asimismo les comento que todavía me encuentro aquí en el lugar donde hace unos minutos se registró una volcadura en donde lamentablemente hay dos personas lesionadas una de ellas de gravedad en estos momentos ya la grúa está llevando a cabo las labores para sacar el vehículo de un pequeño tren de un canal que se ubica sobre el camellón de esta vialidad y que es precisamente donde cayó el vehículo y pues lamentablemente pues quedaron estos jóvenes lesionados Víctor, Alejandra Luis, constantemente se accidentan en esa vialidad ¿es correcto? Así es esto esto se debe incluso a este mismo accidente se debió a eso al exceso de velocidad es una vialidad que hasta ahorita que es hora pico circulan pocos vehículos y esto permite que muchos de ellos vayan a una velocidad considerable lo que pasó en este percance fue que la joven que iba al volante pues pasó a mucha velocidad la curva del retorno se quisieron retornar ellos iban dirección dirección Bernardo Quintana toma el retorno exceso de velocidad para tomar en dirección a 5 de febrero y pierde el control en la curva sale de la curva y al lado justo de este retorno hay un canal donde lamentablemente el vehículo cae y dio varias vueltas eso es bueno pues estaremos pendientes muchas gracias Luis por el reporte estamos pendientes Víctor muy buena tarde muy buena tarde pues un llamado a los jóvenes a que manejen con precaución así es esto es el anillo vial fraijuní pero cerra y lo que pasa es que como son distancias relativamente largas agarran bastante velocidad y bueno no tienen el cuidado de bajar de disminuir la velocidad al momento de dar las vueltas pero constantemente se presentan accidentes en esta vialidad lo que pasa es que en lo que son estas vialidades como el libramiento como este anillo vial pues sí como bien dices son distancias largas entonces bueno creen que es a lo mejor que está permitido alcanzar temperatura velocidad velocidad muy alta y entonces bueno empiezan a acelerarle y bueno pues nada más un llamado a que tengan precaución así es le recordamos que más adelante en el programa a las dos y media tendremos con nosotros a Germán Arredondo ex árbitro internacional que nos estará comentando anécdotas muy interesantes es la una de la tarde con 28 minutos vamos a un breve corte y continuamos en 1792 la convención nacional francesa propone el nuevo calendario republicano francés que comienza en este día pulsará hasta 1806 en Francia y en sus colonias americanas y africanas en él se intenta adaptar el calendario escolar al sistema decimal y eliminando del mismo la referencia religiosa el año comienza el 22 de septiembre coincidiendo con el equinoccio de otoño en el hemisferio norte esto es cuadratil rango regresamos somos muy gallos gasolineras orzán el testamento que hagas hoy le servirá a tu familia mañana septiembre mes del testamento aprovecha los beneficios y descuentos mayores informes en el archivo general de notarías al 224-1250 en el consejo de notarios del estado de querétaro al 229-0739 o en cualquier notaría del estado querétaro querétaro gobierno de soluciones poder ejecutivo del estado de querétaro el senado de la república es la casa de los mexicanos donde todos tenemos voz donde todos contamos donde 128 senadores trabajan para aprobar las leyes que ayudan a construir la democracia que hacen de méxico un mejor país en la casa de los mexicanos la democracia se construye con eficiencia austeridad y transparencia 63ª legislatura senado de la república querétaro está de fiesta el 23 de septiembre celebramos la canonización de fray junípero cerra fundador de las cinco misiones franciscanas landa tilaco jalpan conca y tanco yol acompáñanos a festejar este acontecimiento el 23 de septiembre en plaza fundadores habrá música leyendas exposiciones tour operadores y más y del 20 al 27 encontrarás la exposición fotográfica de estas joyas de la arquitectura barroca mestiza ven vive y siente querétaro gobierno de soluciones poder ejecutivo del estado de querétaro este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal joana y víctor estudiantes mexicanos somos los creadores de comuros y en diseño ambiental pues nos ganamos el primer lugar en mombasa kenia nuestro objetivo principal es reducir la basura puedes hacer algo por méxico o sea si tú te quieres superar tú te puedes superar amo a mi país creo en mi gente si nosotros y utilizando pura basura pudimos hacer eso tú que no puedes hacer méxico tiene muchas historias que inspiran seguro tú tienes una que contar compártela en méxico historias que inspiran punto mx soy maría y este es mi llamado soy pablo y este es mi llamado soy miguel y este es mi llamado soy andrea y este es mi llamado soy santiago y este es mi llamado este es tu llamado vuelve a dejar tu huella vuelve el querétaro maratón este 4 de octubre inscríbete ya en www.queretaromaraton.com fue en los centros autorizados fuelet bat gatorade presentado por nevic gobierno de soluciones este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal miles de bicicletas en bicis juguete y mundo y ahora en colores que encantarán a las niñas y a los niños recuerda que solo con nosotros encontrarás tu bicicleta ya engrasada ajustada y nivelada en las mejores marcas y al precio más bajo apártala ya en bicis juguete y mundo universidad 92 poniente el testamento que hagas hoy le servirá a tu familia mañana septiembre mes del testamento aprovecha los beneficios y descuentos mayores informes en el archivo general de notarías al 224-1250 en el consejo de notarios del estado de querétaro al 229-0739 o en cualquier notaría del estado querétaro gobierno de soluciones poder ejecutivo del estado de querétaro y si programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal yo soy Ana yo soy Mari y nosotras somos empresarias empresas como las nuestras le dan empleo y bienestar a nueve de cada diez mexicanos por eso hoy más que nunca México necesita más empresas para generar más empleos radio y televisión mexicanas consejo de la comunicación voz de las empresas integra 92-7 radio muy mexicana la esencia de querétaro y el valor de tu voz está usted escuchando cuadradín radio continuamos con la advertencia de que la contienda por la nominación presidencial del partido republicano se ha vuelto demasiado sucia el precandidato Scott Walker suspendió el lunes su campaña y pidió a algunos adversarios que hagan lo mismo citando una urgente necesidad de despejar el campo para ayudar a derrotar a quien va a la cabeza en las encuestas Donald Trump economía y finanzas por cuadradín radio peso nuevamente pierde terreno frente al dólar este martes en línea con todas las divisas de economías emergentes esto según datos del banco base ventanillas bancarias el dólar se vende en 17 con 12 centavos 17 centavos más respecto al cierre de lunes según datos de instituciones bancarias a la compra se ubica en 16 con 21 pesos en su valor interbancario el billete verde avanza 0.86% a 16 con 86 centavos muy bien gracias por continuar con nosotros es la una de la tarde con 34 minutos le recordamos que puede comunicarse con nosotros al 215-21-06 o al 215-22-36 también lo invitamos a que consulte nuestro portal de internet www.cuadratinqueretaro.com en donde podrá usted consultar toda la información que manejamos en este programa y en tiempo real como la nota que acabamos de presentarle de la lamentable volcadura que se llevó a cabo en el anillo vial fray juní pero cerra y bueno tenemos una nota que en unos momentos más le estaremos dando a conocer pero antes le informo que tomará protesta a las 5 de la tarde como alcalde sustituto Rafael Rodríguez Tolentino los detalles los tiene nuestra compañera Mariana Villalobos ¿qué tal Mariana? buenas tardes claro que sí Víctor Ale muy buenas tardes tengan todos ustedes y muy buenas tardes también a todo el auditorio nada más para comentarle que el regidor Rafael Rodríguez Tolentino afirma que aceptará la responsabilidad del puesto del presidente municipal interino de Querétaro tras la separación del cargo de Luis Ceballos esto fue lo que comentó el día de hoy en la entrevista esta tarde en la reunión de Cabildo de las 5 de la tarde aquí estaremos tomando protesta el cargo estaré tomando protesta porque es un cargo y es muy personal entonces es una lástima que se dé por estas condiciones yo lamento mucho yo no hubiera este yo renunciaría a ello a favor de la salud de nuestro amigo Luis sin duda en este sentido será hoy cuando se haga oficial la determinación de los miembros de Cabildo en la sesión extraordinaria ya que Arlet Rodríguez la secretaria del ayuntamiento refirió que esta decisión es facultad única de los miembros del Cabildo hay que recordar que Ceballos se retira precisamente por un problema de salud y fue por esto precisamente que ayer a la una de la tarde pidió licencia de retirarse de su cargo hasta aquí la información Víctor Mariana no ha habido cuestionamientos en el sentido de que es muy poco el tiempo que pudiera haber algún problema en la cuestión todo este proceso de entrega y recepción ya con el alcalde electo Marcos Aguilar déjame comentarte de hecho el día de ayer Marcos Aguilar en el marco del Foro a la Familia que organiza que ha estado organizando durante este proceso anticipado de entrega y recepción que precisamente la salida de Ceballos no afecta la transición y además bueno dijo que era de excusarse la decisión de Luis Ceballos de retirarse porque se trataba de puestos de digo por temas de salud esto fue también lo que ayer nos comentó tenemos un audio me parece la causa que motiva esta solicitud de licencia es una circunstancia que naturalmente apremia es un tema de salud y me parece que el hecho de que de manera responsable pida licencia pues contribuye a la gobernabilidad del municipio de Querétaro a título personal deseo los mejores para bienes para él y su familia en la intervención quirúrgica que va a tener el día de mañana de hecho como ustedes saben había pendientes alguna información que estaba pendiente de dar de otorgar la Secretaría de Servicios Públicos Municipales sin embargo de igual forma el presidente electo dijo que el día de ayer ya se llevó a cabo con la reunión del representante de Servicios Públicos Municipales y ya con esto quedan por concluidas todas las reuniones del proceso anticipado de entrega recepción que comenzó aproximadamente hace un mes y que también ya tiene todos los miembros de su gabinete elegido pero que estará dando los nombres en esta semana no quito revelar ninguno de los nombres ahora sí hasta aquí toda la información Víctor La información que entregó ya el equipo de transición al perdón el ayuntamiento de Querétaro al equipo de transición de Marcos Aguilar ya es todo lo que se solicitó no quedó ningún pendiente información por entregar no de hecho lo único que quedaba pendiente era precisamente esta parte de la Secretaría de Servicios Públicos pero ayer ya se hizo la solicitud incluso la semana pasada Marcos había hecho una declaración en la que decía que no se le habían hecho bueno no se le había entregado la información que habían solicitado pero Jaime Díaz Becerril el secretario de Administración dijo que era por procesos internos y que todo se estaba realizando por escrito entonces el día de ayer a las 5 de la tarde en el momento en el que se realizó la reunión de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales con el equipo de transición entrante ya se concretó toda la información que quedaba pendiente Víctor Perfecto Mariana pues muchísimas gracias por esta información que tengas buena tarde Igualmente hasta luego Y ayer le platicábamos a nuestro auditorio Víctor precisamente de esta solicitud de licencia y le adelantábamos que la sesión de Cabildo sería hoy a las 5 de la tarde y que pues llegaría Rafael Rodríguez Tolentino quien sería el nuevo alcalde interino y bueno fíjate que desde ayer pues hay muchas muestras de solidaridad con Luis Ceballos porque precisamente es por una cuestión de salud que le está saliendo pues antes de 9 días que entre la nueva administración y que tienen que elegir un nuevo alcalde interino en este sentido Marcos Aguilar también le da muestras de apoyo e inclusive dijo en su declaración que reza porque le vaya bien en esta operación Marcos Aguilar por lo pronto dice que no ha adelantado nombres de su gabinete sin embargo mientras tanto ya se dio a conocer cómo estaría integrado el ayuntamiento de Querétaro por los regidores serían 9 regidores del partido acción nacional 5 del partido revolucionario institucional y uno de movimiento de regeneración nacional y bueno hasta el momento la síndica la regidora síndica municipal sería Juanita Elías Solís y también son dos Fátima Yadira Montes entonces estaríamos hablando de que está el presidente municipal hombre y las regidoras son las mujeres síndicas Y lo importante es lo que comenta también el presidente municipal electo Marcos Aguilar Vega en el sentido de bueno que ya se está entregando toda la información que se había requerido te acuerdas que lo hemos comentado en algunos otros en algunas otras ocasiones que había todavía algunos pendientes y lo bueno es que lo que está comentando es que esta transición este cambio en el titular del ayuntamiento pues no va a entorpecer ya el proceso Sí, era justamente lo que mencionábamos ayer y es que creo que también han sido comprensivos con la situación de Luis Ceballos que no se va por otro motivo sino como decía Marcos Aguilar por una situación que apremia hablábamos ayer de esta situación de Luis Ceballos Pérez entonces han mostrado mucha disposición a que llegue el tercer nuestro tercer edil en la capital Así es una situación también que no se había visto en muchos años en Querétaro Así es y bueno tenemos que ir a un breve corte pero después del corte le comentamos le vamos a comentar que salió el Tortillas de prisión es una persona que fue acusado de matar a una persona a un seguidor del equipo del América lo vamos a comentar regresando del corte le recordamos que se puede comunicar con nosotros al 215-2106 215-2236 es la una de la tarde con 42 minutos vamos al breve corte y continuamos en 1499 en Suiza el emperador Maximiliano I por medio del Tratado de Basilea se ve obligado a declararla Estado Independiente Esto es Cuadratín Radio Regresamos Somos muy gallos Gasolineras Orsan En Integra 92.7 tenemos una muy buena idea para anunciar tu empresa escuela negocio o lo que quieras de hecho tenemos muy buenas ideas creatividad pura enfocada a la venta de tu producto o servicio podemos anunciarlos con voz de hombre con voz de mujer o con los dos en tono alegre festivo intelectual o muy relajado Integra 92.7 llegando justo a la audiencia donde están tus futuros clientes contáctanos y un profesional de la publicidad te asesorará para que tu campaña sea a medida de tu presupuesto y con la efectividad que necesitas Integra 92.7 la esencia de Querétaro y el valor de tu voz comuníquese a los teléfonos 215-2236 215-2106 o en Integra 92.7 punto com Soy María y este es mi llamado Soy Pablo y este es mi llamado Soy Miguel y este es mi llamado Soy Andrea y este es mi llamado Soy Santiago y este es mi llamado Este es tu llamado Vuelve a dejar tu huella Vuelve el Querétaro Maratón este 4 de octubre Inscríbete ya en www.queretaromaratón.com Fue en los centros autorizados Fueled Bad Gatorade presentado por NEMIC Gobierno de Soluciones Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal El deporte nacional por excelencia la pasión el arte la energía y la tradición mexicana se combinan dando como resultado el martes de charrería Sintonizanos todos los martes a las 5 de la tarde dentro del programa Integra Deportes gracias al patrocinio de Grupo Santa Andrea Solución Integral en la construcción de tus proyectos y Azuela y Asociados una firma en quien confiar miles de bicicletas en Bicis Juguetimundo y ahora en colores que encantarán a las niñas y a los niños recuerda que solo con nosotros encontrarás tu bicicleta ya engrasada ajustada y nivelada en las mejores marcas y al precio más bajo apártala ya en Bicis Juguetimundo Universidad 92 Poniente Querétaro está de fiesta el 23 de septiembre celebramos la canonización de Fray Junípero Serra fundador de las 5 misiones franciscanas Landa, Tilaco, Jalpan, Conca y Tancoyol acompáñanos a festejar este acontecimiento el 23 de septiembre en Plaza Fundadores habrá música leyendas exposiciones tour operadores y más y del 20 al 27 encontrarás la exposición fotográfica de estas joyas de la arquitectura barroca mestiza ven, vive y siente Querétaro gobierno de soluciones o ver ejecutivo del estado de Querétaro este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal El testamento que hagas hoy le servirá a tu familia mañana septiembre mes del testamento aprovecha los beneficios y descuentos mayores informes en el archivo general de notarías al 224-1250 en el consejo de notarios del estado de Querétaro al 229-0739 o en cualquier notaría del estado Querétaro gobierno de soluciones poder ejecutivo del estado de Querétaro este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal Wilcon Papelería y Servicios anuncia su cambio de dirección a Avenida Universidad número 164 Oriente frente a la Universidad Marista y por reinauguración le ofrecemos 30% de descuento hasta diciembre Wilcon Papelería y Servicios siempre contigo ellos son los que ponen el corazón en cada partido Hola soy Antonio Nelson Cien jugador de Gallos Blancos de Querétaro y te invito a seguir en las transmisiones de los partidos a través de Integra 92-7 en valor de tu voz escucha sus hazañas partido a partido durante el torneo apertura 2015 justo aquí a través de Integra 92-7 FM en valor de tu voz Mi nombre es Primitivo y soy empresario como Ana y Mari y Pepe y Toño hay que cuidar la calidad de los productos en todos los aspectos eso es lo que te da el éxito México necesita más empresas formales para generar más empleos decide emprender visita pepeytoño.com CIR Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Conoce la información más relevante de la Suprema Corte a través de la red de los 140 caracteres Estamos en Twitter Somos la cuenta con mayor número de seguidores de todas las Cortes Supremas de habla hispana y la tercera del ranking mundial en la materia Síguenos arroba SCJN Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros Suprema Corte de Justicia de la Nación Salvaguarda de tus derechos Integra 92-7 Orgullo Mexicano Está usted escuchando Guadalín Radio Continuamos El Papa Francisco bendijo la ciudad de Holguín desde su punto más alto La Loma de la Cruz a donde llegó después de oficiar una misa multitudinaria en esta capital que recibe a un Papa por primera vez en su historia Muy bien gracias por continuar con nosotros es la una de la tarde con 48 minutos y bueno le recuerdo que puede comunicarse el 215-2106 215-2236 consultar la información que tenemos en este programa en www.cuadratinqueretaro.com y bueno antes del corte Alejandra comentábamos este lamentable suceso que se dio hace pues algún tiempo y el día de hoy salió ya una persona apodada El Tortillas su nombre es Miguel Urbina Franco José Miguel Urbina Franco y el día de hoy sale de prisión la información la sí de hecho fíjate es que en ese año 2012 pues fue muy pues muy conocido el hecho precisamente porque fue a raíz de un encuentro de fútbol entre gallos blancos y en la América entonces bueno vamos a escuchar a mi compañero Luis Rodríguez que tiene el detalle de la información buenas tardes así es Luis adelante buenas tardes nueva cuenta Alejandra Víctor comentarles efectivamente ya salió de prisión el joven José Miguel Urbina Franco quien pues ya pasó más de cerca de tres años y medio en prisión por el delito de homicidio en ese momento en el 2012 se le adjudicó el hecho de haber apuñalado a un joven un aficionado de la América que precisamente había venido aquí a Querétaro pues a al partido un partido entre entre ambos equipos lo que hemos podido restaurar con su abogado es que esta salida de prisión se da porque la autoridad del ministerio público no pudo aprobar este aportar mejor dicho pruebas se siente de que él había sido el quien causó la muerte de este joven por lo cual no se le pudo fincar la responsabilidad que sobre él se le señalaba es por eso que después de 13 años y medio pues sale de prisión él ya ahorita pues se ha podido reintegrar con su familia él es un joven que tenía su homicidio ahí en la comunidad del Colorado en Marqués precisamente en donde en aquel 2012 ocurrió aquel altercado en donde pues si bien cabría recordar que ese día después del partido de fútbol jóvenes aficionados de los gallos estaban afuera de una tienda de conveniencia ahí en el Colorado y que ahí llegó a estacionarse un autobús con porra de la América lo cual pues derivó en una trifulca y lamentablemente en el deceso de un joven de 17 años un menor de edad así es que es por eso que se da esta salida de prisión Víctor Luis el abogado de esta persona no hizo alguna declaración en el sentido de exigir algún tipo de remuneración por el tiempo que estuvo preso y que bueno finalmente la autoridad no pudo acreditar que él fue el responsable del homicidio de momento lo que él refiere es que evidentemente van a buscar este tipo de situaciones una reparación del daño como se le llama porque pues al final de cuentas si pasó más de 13 años incluso la familia siempre estuvo señalando de que no había pruebas de que el joven había sido el culpable incluso hubo algunos señalamientos de que para sacarle la declaración de que él era culpable pues se requirió de tortura o sea que torturaron al joven para que aceptara que él había provocado el crimen de derechos humanos se terminó ahorita el abogado lo que dice que se ha enfocado más bien ya ahorita que logró la liberación pues si van a buscar cierto apoyo aunque todavía no quiso detallar cómo sería el mismo y pues están ahorita pues más bien gozando de lo que ya es el dictamen del juez de que está está libre porque no se le pudo comprobar su culpabilidad perfecto Luis pues muchas gracias por la información nuevamente estaremos pendientes Víctor muy buena tarde Víctor nada más recordar precisamente como decía nuestro compañero Luis Rodríguez en aquel momento bueno él decía que había sido golpeado y obligado a que fuera declarado como responsable fue un caso muy sonado sobre todo porque hubo una racha en 2012 cuando cada que había partidos de gallos blancos contra otro equipo pues las autoridades tenían que estar muy al pendiente porque habían grescas entre la porra de gallos blancos y la del equipo que venía a competir y en ese momento de hecho una de las cuestiones que fue muy criticada por las autoridades fue que inmediatamente que suceden estos lamentables hechos pues se les exige a las autoridades ¿no? que pues hagan las investigaciones correspondientes y ellos inmediatamente dan una conferencia de prensa en donde está este Miguel quien hoy sale libre el Tortillas y lo presentan como responsable con la playera de los gallos blancos entonces esto fue muy criticado el hecho de que lo presentaran de esa manera de hecho su defensa decía que eso era también una manera de señalarlo como integrante de la porra de gallos blancos que son de las cosas que van a cambiar con los juicios orales ya no se permite tomar las fotos se le da una prioridad a la presunción de inocencia que así debería ser en teoría pero acá son mucho más estrictos en el sentido de todas las fotos que pueden publicarse cuando se presentan personas que son presuntamente acusadas por algún delito pero bueno pues ahí tiene usted lamentablemente tres años de su vida esperando que le resolvieran su situación jurídica y ahorita pues a lo mejor ni un disculpe pero bueno tiene la posibilidad como dijiste a lo mejor de pedir alguna indemnización que bueno mira si es si tiene la posibilidad de pedir una indemnización pero normalmente lo que sucede las personas después de que pasaron esa situación tan traumática que es estar siendo separados privados de su libertad separados de su familia lo que menos quieren después de que salen es todavía buscar una indemnización a pesar del daño que se les pudo haber causado de manera injusta y además quien te puede indemnizar más de dos años que perdiste de tu vida entonces pues quién sabe mira vamos a estar al pendiente de lo que ocurra porque también como bien comentabas bueno tal vez con este nuevo sistema de justicia adversarial bueno es la intención que se reduzca este tipo de casos sin embargo mientras tanto él fue de hecho cuando lo presentan ante la opinión pública te digo inclusive con la playa de gallos que fue muy criticado este hecho de cómo lo presentan malo para él y malo también para toda la afición y este esquema que tú comentas bueno el esquema sino esta situación que prevalecía en donde se daba de manera recurrente cada vez que venía un partido se daban este tipo de problemas y bueno pues esto también va en detrimento de toda la afición de tacharlos como violentos y lo que tú comentas Alejandra es correcto yo creo que no existe cantidad alguna que te pueda resarcir el tiempo que tú pierdes en la cárcel no nada más es el tiempo que pasaste sino además las consecuencias que vienen después de eso porque muchísima gente pues te va a etiquetar y en lo que tú aclaras si fuiste o no fuiste culpable la gente ahorita que nos estaba dando la nota Luis yo lo voy a hacer muy franco yo lo primero que pensé es bueno salió porque cumplió su condena o porque apeló porque hubo algún problema dentro del procedimiento pero te quedas con la duda y eso es un daño que se le queda pues para toda la vida sí claro y es que esta es la diferencia con el nuevo sistema y el anterior a él lo presentaron como culpable y bueno en este nuevo sistema estamos hablando de la presunción de inocencia pero mientras tanto a él lo presentaron las autoridades así saquen la foto él es el responsable y después ¿qué pasa? bueno esto fue en 2012 en 2013 se empezaba ya el seguimiento de la información empezamos a escuchar de que no había pruebas suficientes de que los testigos era uno y que no lo señalaba y que había contradicciones entonces fueron muchas cuestiones que no pudieron acreditar esta responsabilidad y mientras tanto como tú dices hay quienes lo etiquetaron así es pues ahí tiene usted otro caso más de usted disculpe después de varios años pues bueno esperemos que el nuevo sistema de justicia penal corrige estas situaciones y bueno estaremos al tanto de todos estos casos es la una de la tarde con 56 minutos vamos a un breve corte y continuamos en 1791 nace en Londres Inglaterra Michael Faraday físico y químico británico inventor de la primera Dinamo y descubridor de la prueba de la inducción electromagnética Esto es Cuadratin Radio regresamos Integra 92 7 la esencia de México y el valor de tu voz clínica ortoesport clínica con atención para deportistas y no deportistas clínica de rehabilitación lesiones musculares y deportivas programas de ejercicio y mucho más todos los cuidados tratamientos y medicina preventiva que pueda ocupar en asuntos de fisioterapia los encuentras con nosotros nuestros clientes nos definen como un concepto innovador en medicina deportiva ven y conócenos estamos en Diego Rivera número uno en el fraccionamiento Pueblo Nuevo en Corregidora o llame al 225 2479 y 225 49 76 clínica ortoesport el testamento que hagas hoy le servirá a tu familia mañana septiembre mes del testamento aprovecha los beneficios y descuentos mayores informes en el archivo general de notarías al 224 1250 en el consejo de notarios del estado de Querétaro al 229 07 39 o en cualquier notaría del estado Querétaro gobierno de soluciones poder ejecutivo del estado de Querétaro este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal si buscas la carne más jugosa seguro vas a la comer claro porque qué rica es la carne de la comer como el kilo de chambarete con hueso de res a sólo 74.90 y la molida de sirloin de res a sólo 121.90 el kilo prueba y comprueba qué rica es la carne de la comer y tú vas al súper o a la comer hasta septiembre 23 Querétaro está de fiesta el 23 de septiembre celebramos la canonización de Fray Junípero Serra fundador de las cinco misiones franciscanas Landa Tilaco Jalpan Conca y Tancoyol acompáñanos a festejar este acontecimiento el 23 de septiembre en Plaza Fundadores habrá música leyendas exposiciones tour operadores y más y del 20 al 27 encontrarás la exposición fotográfica de estas joyas de la arquitectura barroca mestiza ven vive y siente Querétaro gobierno de soluciones o ver ejecutivo del estado de Querétaro este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal el testamento que hagas hoy le servirá a tu familia mañana septiembre mes del testamento aprovecha los beneficios y descuentos mayores informes en el archivo general de notarías al 224 1250 en el consejo de notarios del estado de Querétaro al 2290739 o en cualquier notaría del estado Querétaro gobierno de soluciones poder ejecutivo del estado de Querétaro este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal soy María y este es mi llamado soy Pablo y este es mi llamado soy Miguel y este es mi llamado soy Andrea y este es mi llamado soy Santiago y este es mi llamado este es tu llamado vuelve a dejar tu huella vuelve el Querétaro Maratón este 4 de octubre inscríbete ya en www.querétaromaraton.com o en los centros autorizados presentado por NEMIC gobierno de soluciones este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal Wilcon papelería y servicios anuncia su cambio de dirección a avenida universidad número 164 oriente frente a la universidad marista y por reinauguración le ofrecemos 30% de descuento hasta diciembre Wilcon papelería y servicios siempre contigo de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde escucha cuadratín radio 120 minutos de información al momento sobre Querétaro y el mundo por integra 92.7 de FM con Víctor Tinoco y Alejandra Cueto escucha cuadratín radio Pablo Salas cocinero mexicano Amaranta surge de una locura nos atrevimos a ponerlo aquí en Toluca y yo creer en mi estado y mis ingredientes es lo que me ha dado esa marca esa insignia siento mucho amor y a la vez mucho compromiso con la vida con la gente y con México yo sí creo en lo que tenemos México tiene muchas historias que inspiran seguro tú tienes una que contar compártela en México historiasqueinspiran.mx Integra 92.7 transmitiendo el orgullo de ser mexicano Está usted escuchando cuadratín radio Continuamos La Casa Blanca informó que en agosto hubo un sorpresivo incremento en el número de niños que buscaron ingresar ilegalmente al país provenientes de México y otras naciones de América Central después de que la cifra cayera persistentemente desde la crisis de niños migrantes vivida hace un año Este es el resumen de la información más relevante en Querétaro por Cuadratín Radio Rafael Rodríguez María Magdalena Emiten recomendación al gobernador Jorge López Portillo por caso de agentes del Ministerio Público No taparé a nadie dice gobernador electo Francisco Domínguez Servién Se llegó a cabo la novena feria del empleo de la Universidad Autónoma de Querétaro Busca Pancho Domínguez a traer inversión de 100 millones de dólares de Francia Recibe la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 6211 demandas en primer semestre del año Transición Legislativa costará 37 mil pesos por cada diputado De 8 mil muertes 6 registran voluntad para donar órganos en Querétaro El 85.8% de los niños en Querétaro tienen caries severa señalan odontólogos Y en deportes Gallos Blancos prepara su partido del próximo viernes ante el líder de la Liga MX León y vamos en la semana 2 de la NFL el resultado del partido se lo platicaremos hace un momento el partido de lunes por la noche entre Jets de Nueva York y Fotros de Indianapolis Este fue el resumen de la información más relevante en Querétaro por Guadalín Radio Muy bien gracias por continuar con nosotros son las 2 de la tarde con 4 minutos le recordamos que puede seguirnos vía Twitter en las cuentas arroba cuadratín guión bajo QTRO arroba BM Tinoco o en Facebook en Cuadratín Querétaro ¿tu cuenta de Twitter Alejandra? Es arroba ALEC A-L-E-C dieciséis cero cuatro en Twitter y bueno también recordarles el teléfono en cabina dos dieciséis seis nueve cinco tres para que nos hagan llegar sus comentarios Así es y continuamos con la información local le informo que bueno llegó el momento el próximo nueve el próximo primero de octubre a las nueve de la mañana estará tomando protesta el gobernador electo Francisco Domínguez Servién los detalles los tiene nuestro compañero Ulises Villar ¿qué tal Ulises? Buenas tardes Excelente tarde Víctor un saludo a todo el auditorio efectivamente el día de hoy platicábamos en videoconferencia con el gobernador electo Francisco Domínguez y él nos confirmaba precisamente que este próximo primero de octubre a las nueve de la mañana él estará acudiendo al Teatro de la República para tomar protesta como gobernador electo ahí comentó escuchará los posicionamientos de los integrantes del congreso local de la nueva legislatura para después de eso acudir a plaza de armas él refiere que irá caminando a plaza de armas donde presentará a la ciudadanía a todo su gabinete a todo su equipo de trabajo que estará con él en los siguientes seis años de gobierno si me lo permite vamos a escuchar lo que refiere la grabación muy bien Lugulise si nos puedes platicar lo que dice el audio no lo podemos escuchar aquí pero inclusive sabemos que va a tener después de este evento que nos platicabas en el Teatro de la República un evento masivo en plaza de armas exactamente en plaza de armas a las once de la mañana se espera que se reúnan no solamente los secretarios de gobierno de la nueva administración de Francisco Domínguez sino también una serie de invitados especiales esto para presentarle a toda la ciudadanía queretana en el jardín principal de plaza de armas en frente justo al palacio de la corregidora a los integrantes de su gabinete quienes a uno por uno van a ir tomando protesta y se asumirán su compromiso con la ciudadanía también en este evento tanto en el Teatro de la República como en la toma de protesta se espera la participación de los ex compañeros del gobernador electo Francisco Domínguez que participaron en el Senado de la República gobernadores a los cuales ya se les hizo la invitación así como actores principales de acción nacional tanto del Estado de Querétaro como a nivel nacional entre estos invitados digamos que podría esperar la presencia de el expresidente de México Felipe Calderón así como de su esposa Margarita Zavala refiere refirió en la mañana Francisco Domínguez que ellos dos ya habían confirmado su asistencia para el próximo primero de octubre y que lo estarían acompañando sin embargo todavía no tienen la confirmación de todos los demás gobernadores y los gobernadores electos recordemos que hace algunos días también estuvo Francisco Domínguez allá por Baja California acompañando en la toma de protesta su homólogo de aquella demarcación entonces se prevé que a partir del primero de octubre pues se conozca todo su gabinete y acudan importantes activos y actores de la política mexicana para esta toma de protesta del nuevo gobernador del estado de Querétaro Ulises ¿no sabes si va a acudir a la toma de protesta el gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle y el gobernador Padres ¿no sabes? ¿no hizo algún comentario al respecto? Sí estaba comentando Francisco Domínguez que efectivamente se le había mandado invitación en primer lugar a todos los gobernadores que ahorita están en funciones así como los gobernadores electos que en el mismo día del primero de octubre también estarían tomando posición algunos sin embargo aún están esperando las confirmaciones aún se están recibiendo las invitaciones y no se sabe todavía quiénes ya confirmaron a este evento sin embargo sí están confirmados los gobernadores panistas inclusive él habla que va a haber algunos senadores del revolucionario institucional y algunos actores de primer nivel del PRI que también lo estarían acompañando en su toma de protesta así como también algunos miembros tal vez del gabinete federal algún secretario de primer nivel de la federación Víctor Ulises no ha adelantado algún número algún nombre perdón que sea seguro de alguno de sus integrantes de su gabinete se han escuchado varias posibilidades pero él no ha confirmado alguno solamente tenemos dos confirmaciones que dio inclusive antes de que fuera electo como gobernador estamos hablando de Juan Martín Granados que sería tal vez procurador general de la justicia o bien secretario de gobierno él está confirmadísimo y también de Manuel García Alcocer que era también su secretario de finanzas en el municipio de Querétaro y que también ya fue corroborado para la Secretaría de Planación y Finanzas del gobernador del estado son los dos nombres que ya están confirmados desde antes de que fuera electo como gobernador y que ahora reiteradamente ha referido que si van a ser parte de su gabinete los otros nombres él refiere que sigue verificando su trabajo su calidad sin embargo por ahí solamente para adelantarles es este marco del prete tercero quien lo acompañó el día de hoy a Francia bueno quien estaba con él el día de hoy a Francia en Francia y quien estuvo platicando con las autoridades con los representantes de Safran él pudiera ser y suena mucho para poder tomar el puesto de Secretario de Desarrollo Sustentable así como otros más candidatos otros nombres más como Luis Bernardo Nava como Raúl Iturral pero estos son más nombres que está barajeado al interior de las esferas políticas Alejandra perfecto Ulises pues muchísimas gracias por la información que tengas buena tarde muchas gracias un saludo a todo el auditorio excelente tarde gracias entonces solo hasta el momento confirmadísimos dice Ulises Juan Martín Granados y Manuel Alcocer Gamba porque lo anunció él desde campaña el gobernador él dijo que iba a contar con ellos en su equipo pero bueno será entonces hasta el primero de octubre que ya presente a todos los integrantes del gabinete y fíjate que fue un error desde mi punto de vista fue un error el haberlos presentado en este caso fueron nada más dos pero si te acuerdas el licenciado Roberto Loyola pues dio a conocer cuando lo hizo a través de Ternas pero dio a conocer casi todo el gabinete sí bueno daba la terna pero casi uno podía ver ¿no? ya quién así tienes que adivinar entre líneas pero era muy claro perdón pero fíjate que yo creo que es algo inconveniente el hecho de dar a conocer desde antes sobre todo en un periodo electoral porque se generan desencantos si me explicó hay mucha gente que está pues apoyando al candidato porque no solamente conoce al candidato también conoce a las personas que van a entrar dentro del gabinete entonces si tu amigo si tu conocido con quien tú tienes relaciones uno de los funcionarios que esperas que llegue y se coloque y de repente lo sacan de la jugada incluso si no está en esa terna pues en una época electoral todo cuenta no claro tienes toda la razón además de que a lo mejor hay quien simpatiza como dices con el proyecto del candidato pero entonces te dice ah yo quiero poner en la secretaría a tal funcionario e independientemente de que seas o no conocido de ese funcionario a lo mejor conoces su labor o su trayectoria y no te gustó o no algo que hizo o lo identificas en alguna cuestión negativa y eso también y empiezan los desgastes al interior porque las personas que están buscando esas posiciones lo que van a tratar es de empezar a filtrar y para poder para desacreditar sí claro muy bien bueno pues este vamos a cambiar de tema le comento que llegó la gendarmería patrullar en Santa María Magdalena y la información la tiene nuestro compañero Luis Rodríguez nuevamente ¿cómo estás Luis? adelante nuevamente buena tarde Víctor Alejandra comentarles que efectivamente ya desde este día pues elementos una treintena de elementos de la policía federal entre los que hay este agentes de la división de gendarmería llegaron a patrullar y a llevar a cabo operativos disuasivos en la zona de Santa María Magdalena esto por los constantes robos al tren que ha venido registrando la zona los mismos elementos nos señalaban que pues fueron ya este ellos pues les ha los vincularon a esta situación de patrullaje en la zona debido a que no se ha podido controlar la situación con las autoridades pues ya sean locales que son la municipal y la estatal es por ello que ahora llegan ellos en colaboración a apoyar incluso nos referían que no se trata de un operativo que se centre se centra aquí en Querétaro en Santa María Magdalena pero es un operativo que se va a llevar a cabo en toda la zona del Bajío donde van a estar resguardando las vías férreas incluso del lado de Apaseo el Grande porque también nos referían que allá se registran este tipo de hechos delictivos no con la misma frecuencia que en Santa María Magdalena aquí en Querétaro pero que si se llevan a cabo este tipo de actividades ilícitas y es por ello que pues se va a estar patrullando que ellos nos dicen que pues van a llevar a cabo ahí operativos incluso nos comentaron que han tenido ya alguna ocasión que revisar alguna patrulla estatal de aquí de Querétaro en donde pues esto lo hicieron como para cerciorarse de que los elementos de en ese momento de la policía estatal no estuvieran pues vinculados a los delincuentes que continuamente han llevado a cabo estas actividades Víctor Luis ¿a qué se refieren con acciones disuasivas? digo a mí una de las cosas que no me queda claro es obviamente que cuando llega la policía pues no se va a dar en ese momento los asaltos a las vías del tren las personas que van a delinquir pues se encuentran ahí obviamente muchos seguramente vivirán ahí en la zona y pues en el momento en el que ven a la policía pues en ese momento no lo van a utilizar para llevar a cabo estos robos sin embargo en el momento en el que ven que se va la policía pues ahí es cuando cuando los ¿cómo se llama? pues cuando llevan a cabo los robos entonces ¿a qué se refieren con estas acciones disuasivas? ¿qué es lo que están haciendo? esta situación incluso bueno por ello mismo el nombre porque ellos señalan que con su presencia ahí el hecho ilícito no tendría por qué presentarse debido a que ellos se están ahí custodiando y que incluso nos señalaban que es mucho de este tipo de robos se da porque ellos saben que los mismos elementos de seguridad ferroviaria deben tener algún vínculo con los delincuentes porque pues da la casualidad decían ellos que bajan hasta refrigeradores si ellos cumplieran con su labor señalaban pues ponle que se robaran uno o dos pero no se llevan hasta 15 refrigeradores eso habla de que el tren dura mucho tiempo detenido de que se actúa con demasiada tardía y que entonces ellos estaban ahí para precisamente custodiar el tren y así cerciorarse de que no lo detuvieran y se llevaran a cabo estos robos y también bueno esto sin señalar que estuviera totalmente confirmado pero no señalaba que había algunos comentarios incluso de que a veces se llegaba a llevar estos delitos pues con el cierta termicidad de las autoridades locales que es lo que ellos trataban de evitar ahora ¿quién manifestó esto? ¿si perdón? ¿quién manifestó de que los delitos se llevaron a cabo con alguna complicidad de autoridades locales? Es lo que nos señalaban los mismos elementos federales que llegaron aquí a esta zona esto en una plática hoy con ellos es lo que ellos mismos señalaban Víctor Y bueno ¿hasta cuánto tiempo van a estar? porque insisto yo casi te puedo asegurar que en el momento en el que se vaya la autoridad federal en ese momento al día siguiente ahí los vas a tener a los delincuentes intentando nuevamente robar los vagones ¿cuánto tiempo va a durar este operativo? Ellos no nos referían a algún tiempo en específico nos señalaban que dentro de las 24 horas del día ellos llevan a cabo diversos recorridos incluso no se mantienen ahí no están ahí de manera permanente que es lo que tú comentas que si ellos se retiran pues se puede presentar el hecho ilícito pero sí lo que van a tratar de hacer es que también la empresa ferroviaria apoye diciéndoles cuándo va a pasar un tren con qué mercancía para así estar ellos también al pendiente de precisamente de esos trenes y a lo mejor no tener que estar ahí todo el tiempo porque si también algo de lo que se busca hasta ahora pues es también detener a estas personas que han provocado esos delitos también por pues por todo lo que ya han logrado sustraer del tren y todo lo que ya tienen de cuenta pendiente con la autoridad Víctor perfecto Luis pues muchísimas gracias por la información muy completa Luis que tengas buena tarde muy buena tarde Víctor estamos pendientes y desde que empezaron a incrementarse este tipo de hechos las autoridades federales dicen que podría existir alguna complicidad con las locales y por parte de las autoridades locales inclusive hace aproximadamente dos años el entonces gobernador José Calzada hablaba de la necesidad de tener esta reunión con tanto los empresarios de Ferromex y de Kansas City como con la seguridad ferroviaria para hacer un operativo en conjunto y ellos no querían o sea no serían los convocaba el entonces gobernador y ellos no querían participar entonces bueno también dicen fondos de autoridades locales pero los autoridades locales están haciendo el esfuerzo y por otra parte como bien decía nuestro compañero Luis Rodríguez o sea no puede estar detenido ahí un tren en lo que van sacando 15 refrigeradores de los vagones yo le aseguro que esto va a continuar mientras no hay alguna algún tipo de operación algún tipo de mecánica que sea permanente porque en el momento en el que salga la policía federal pues nuevamente va a volver a presentarse un robo de esta naturaleza son las 2 de la tarde con 17 minutos vamos a un breve corte y continuamos no se vayan 1554 mueren la ciudad de México el conquistador y expedicionario español Francisco Vázquez de Coronado esto es Cuadratín Radio regresamos Integra 92 7 Radio Muy Mexicana la esencia de Querétaro y el valor de tu voz somos muy gallos gasolineras Orsan Clínica Orto Sport Clínica con atención para deportistas y no deportistas Clínica de rehabilitación lesiones musculares y deportivas programas de ejercicio y mucho más todos los cuidados tratamientos y medicina preventiva que pueda ocupar en asuntos de fisioterapia los encuentras con nosotros nuestros clientes nos definen como un concepto innovador en medicina deportiva ven y conócenos estamos en Diego Rivera número 1 en el fraccionamiento Pueblo Nuevo en Corregidora o llame a 225-2479 y 225-4976 Clínica Orto Sport El testamento que hagas hoy le servirá a tu familia mañana septiembre mes del testamento aprovecha los beneficios y descuentos mayores informes en el archivo general de notarías al 224-1250 en el consejo de notarios del estado de Querétaro al 229-0739 o en cualquier notaría del estado Querétaro gobierno de soluciones poder ejecutivo del estado de Querétaro este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal Querétaro está de fiesta el 23 de septiembre celebramos la canonización de Fray Junípero Serra fundador de las cinco misiones franciscanas Landa Tilaco Jalpan Conca y Tancoyol acompáñanos a festejar este acontecimiento el 23 de septiembre en Plaza Fundadores habrá música leyendas exposiciones turoperadores y más y del 20 al 27 encontrarás la exposición fotográfica de estas joyas de la arquitectura barroca mestiza ven, vive y siente Querétaro gobierno de soluciones poder ejecutivo del estado de Querétaro este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal soy María y este es mi llamado soy Pablo y este es mi llamado soy Miguel y este es mi llamado soy Andrea y este es mi llamado soy Santiago y este es mi llamado este es tu llamado vuelve a dejar tu huella vuelve al Querétaro Maratón este 4 de octubre inscríbete ya en www.querétaro-maratón.com o en los centros autorizados FUBEBET Gatorade presentado por NEMIC gobierno de soluciones este programa es público este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal El testamento que hagas hoy le servirá a tu familia mañana septiembre mes del testamento aprovecha los beneficios y descuentos mayores informes en el archivo general de notarías al 224-1250 en el consejo de notarios del estado de Querétaro al 229-0739 o en cualquier notaría del estado Querétaro gobierno de soluciones poder ejecutivo del estado de Querétaro Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal Miles de bicicletas en Bicis Juguetimundo Y ahora en colores que encantarán a las niñas y a los niños recuerda que solo con nosotros encontrarás tu bicicleta ya engrasada ajustada y nivelada en las mejores marcas y al precio más bajo Apártala ya en Bicis Juguetimundo Universidad 92 Poniente Que no se te cierren las puertas por no contar con el bachillerato En Sinergia Educativa termina tu bachillerato en solo 6 meses Grupos reducidos Enseñanza personalizada Horarios flexibles Incorporados a la SEP Zaragoza 91 Tercer piso 340-4809 La decisión es tuya Con nosotros si lo logras Sinergia Educativa Me gustaría cambiar mi comunidad Muchas mujeres al igual que muchos hombres tienen grandes ideas y ganas de trabajar por México Para fortalecer nuestra democracia en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro protegemos y garantizamos la igualdad entre hombres y mujeres Pelando por la constitucionalidad en el proceso electoral estamos trabajando para ti Impartir la justicia electoral nuestra razón de ser Tribunal Electoral del Estado de Querétaro Las sentencias del Tribunal Electoral garantizaron la regla de paridad de género establecida en la reforma electoral Con dicho criterio cerca de 4.000 mexicanas ejercieron su derecho a ser votadas al competir para alguna diputación federal o local regla que se extendió a la renovación de ayuntamientos asegurando una mayor participación política de las mujeres en el proceso electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Tú tomas la decisión nosotros la protegemos Está usted escuchando Cuadrán Radio Continuamos El gobierno chileno tras un acuerdo con el Parlamento resolvió congelar por un año los sueldos de la presidenta Michelle Bachelet ministros y otros altos cargos además de los senadores y diputados como una señal de austeridad frente a la desaceleración de la economía Muy bien, gracias por continuar con nosotros Gracias por continuar con nosotros son las 2 de la tarde con 23 minutos le recordamos que puede consultar nuestra información en www.cuadratinquedetaro.com también nos puede seguir en arroba cuadratin guión bajo QTRO arroba BM Tinoco y Alejandra arroba alex1604 en Twitter Así es Y bueno, piense que tenemos información muy interesante porque en nuestra entidad los índices de donación son bastante bajos de 8 mil muertes solamente 6 personas están registrando su voluntad para donar órganos y nos prepararon un reportaje nuestros compañeros de Cuadratin la información es de Jorge Vázquez y nos preparó el reportaje Hugo Fedegrino vamos a escucharlo Aun cuando Querétaro está dentro de los primeros lugares de donación de órganos el índice es mínimo dijo el director del Centro Estatal de Trasplantes Ajax Gilberto Salazar quien mencionó que solo 6 personas de las 8 mil que mueren cada año están dispuestas a donar Pues aquí tenemos una donación muy baja y el 8% más o menos donan los tejidos Asimismo informó que de las 10 licencias de los hospitales queretanos para realizar algún trasplante 98% son realizadas en el Hospital General Desafortunadamente en nuestro estado muchos hospitales tienen una licencia que ostentan pero tienen colgada en la pared donde obviamente ocupa más un espacio en la pared realmente la productividad no tienen mucha ni suficiente algunos ni siquiera tienen productividad y algunos otros hacen mucho como por ejemplo el Hospital General es el que hace el 99% de los trasplantes de cadáver en el estado y digo 99% porque ya dos hospitales privados el Hospital Ángeles y el Hospital Texien ya tuvieron donaciones multiorgánicas también es una indicó que esta situación se debe a que la mayoría de los hospitales no cuenta con el equipamiento necesario para trasplantes ya que son clínicas el Hospital Seguro Social tiene licencia el Hospital General de Querétaro el Hospital Texien el Hospital Ángeles de Querétaro el Hospital de Niño y la Mujer y el Hospital de San Juan del Río muy bien y ahí tiene usted el reportaje que llevó a cabo nuestros compañeros Jorge Vázquez y Hugo Feregrino y una situación muy lamentable porque le voy a decir algo se me hace pues es muy poco Alejandra son seis personas por cada ocho mil muertes y aquí hay una situación legal que yo creo que valdría la pena incluso planteárselo ya a la nueva legislatura y es la siguiente cuando usted va y saca su licencia de conducir en la Secretaría de Seguridad Ciudadana ahí en ese momento le preguntan a usted si quiere ser donador de órganos es más si usted toma su licencia y lo ve en la parte posterior ahí dice donador de órganos y dice sí o no sin embargo en el momento en el que pues lamentablemente alguna persona fallece aun cuando la credencial aun cuando la licencia de conducir pudiera decir que si es un donador de órgano legalmente no pueden disponer de los órganos porque se requiere de la anuencia de los padres o de los familiares y bueno esto es algo que ha complicado mucho la donación de órganos en Querétaro la cultura de la donación así es y fíjate que incluso uno de los proyectos que se queda en el tintero que había anunciado hace algunos años la Secretaría de Salud en el Estado era la posibilidad de hacer un testamento y también crear una base digital de donadores es un proyecto que inclusive varias asociaciones y organizaciones están impulsando que desde hace algunos años no se ha podido concretar esperan que ya esté listo pero yo creo que le toca a la nueva administración en donde a través de un testamento puedan estos donadores plantear su voluntad para que sea respetada por sus familiares sabes que es lo complicado Alejandra en este sentido que me parece a mí muy difícil el hecho de que una persona vaya y se presente a realizar el testamento quizá si le pudieran dar una fuerza legal a esta anuencia que se está manejando en la propia en la licencia de conducir que tenga ya una validez y que en el momento en el que se dé un percance se dé algún fallecimiento se haga válido y que no se requiera además de la de la nuece de los familiares entendemos es una situación muy delicada muy difícil porque bueno estás con la pena de que falleció alguna persona a la que tú quieres y bueno muchas veces lo que menos quieres es pensar en que tenga que todavía sustraerle órganos sin embargo bueno si esa es la voluntad de la persona en el momento y la manifiesta en el momento de sacar la licencia ver la posibilidad bueno insisto que se le pudiera legislar para que se haga válido y que se tome esta decisión se respete la decisión de la persona que lo hizo insisto tener que ir ante algún notario lo veo yo muy complicado así es de hecho hablaban de esa posibilidad de trabajar en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública precisamente para que les proporcione los datos de que quieren donar pero bueno vamos a ver cómo avanza este proyecto sin embargo es necesario impulsar la cultura de donación de órganos así si le recordamos que después del corte tendremos en cabina a nuestro invitado especial Germán Arredondo ex árbitro internacional quien tiene una senegra que todas muy importantes muy interesantes para compartir con todo el auditorio son las 2 de la tarde con 28 minutos vamos a un breve corte y continuamos 1862 en Berlín Alemania Piersmark es elevado a la presidencia del gobierno y ministro de negocios extranjeros de Prusia por el rey Guillermo I Esto es Cuadratín Radio Regresamos Integra 92 7 Transmitiendo el orgullo de ser mexicano El testamento que hagas hoy le servirá a tu familia mañana septiembre mes del testamento aprovecha los beneficios y descuentos mayores informes en el archivo general de notarías al 224-1250 en el consejo de notarios del estado de Querétaro al 229-0739 o en cualquier notaría del estado Querétaro gobierno de soluciones poder ejecutivo del estado de Querétaro Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal Querétaro está de fiesta El 23 de septiembre celebramos la canonización de Fray Junípero Serra Fundador de las cinco misiones franciscanas Landa, Tilaco, Jalpan, Conca y Tancoyol Acompáñanos a festejar este acontecimiento el 23 de septiembre en Plaza Fundadores Habrá música, leyendas, exposiciones, tour operadores y más Y del 20 al 27 encontrarás la exposición fotográfica de estas joyas de la arquitectura barroca mestiza Ven, vive y siente Querétaro Gobierno de soluciones Poder ejecutivo del estado de Querétaro Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal El testamento que hagas hoy le servirá a tu familia mañana Septiembre Mes del testamento Aprovecha los beneficios y descuentos Mayores informes en el archivo general de notarías al 224-1250 en el consejo de notarios del estado de Querétaro al 2290739 o en cualquier notaría del estado Querétaro Gobierno de soluciones Poder ejecutivo del estado de Querétaro Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal Querétaro está de fiesta El 23 de septiembre celebramos la canonización de Fray Junípero de Fray Junípero Serra Fundador de las cinco misiones franciscanas Landa Tilaco Jalpan Conca y Tancoyol Acompáñanos a festejar este acontecimiento el 23 de septiembre en Plaza Fundadores Habrá música leyendas exposiciones tour operadores y más Y del 20 al 27 encontrarás la exposición fotográfica de estas joyas de la arquitectura barroca mestiza Ven, vive y siente Querétaro Gobierno de Soluciones Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal Si buscas la carne más fresca seguro vas a la comer Claro porque qué rica es la carne de la comer Como el kilo de costilla de cerdo que está a sólo 81.90 y la pierna de cerdo congelada a sólo 51.90 el kilo Prueba y comprueba qué rica es la carne de la comer Y tú vas al súper a la comer hasta septiembre 23 Soy María y este es mi llamado Soy Pablo y este es mi llamado Soy Miguel y este es mi llamado Soy Andrea y este es mi llamado Soy Santiago y este es mi llamado Este es tu llamado Vuelve a dejar tu huella Vuelve al Querétaro Maratón este 4 de octubre Inscríbete ya en www.queretaromaratón.com Fue los centros autorizados Fuget Bad Gatorade Presentado por NEMIC Gobierno de Soluciones Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal A ti que trabajas y que tuviste que dejar tus estudios Esta es tu oportunidad En Sinergia Educativa termina tu bachillerato en solo 6 meses Grupos reducidos Enseñanza personalizada Horarios flexibles Incorporados a la SEP Zaragoza 91 Tercer piso 340-4809 La decisión es tuya Con nosotros si lo logras Sinergia Educativa Nos comprometimos Nos comprometimos a construir un México mejor comunicado y estamos cumpliendo En 3 años se construyeron y modernizaron casi 17.000 kilómetros de carreteras Cumplido Más de 1.000 kilómetros de autopistas Cumplido Se inauguró la nueva terminal ferroviaria de Durango Cumplido Aumentamos la capacidad de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas Cumplido Más de 65.000 espacios públicos ofrecen internet gratuito Cumplido Entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza Mover a México Gobierno de la República Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Está usted Acudió al país la semana pasada según las autoridades La entrevista en Cuadratín Radio Dos de la tarde con treinta y tres minutos Gracias por continuar con nosotros aquí en Cuadratín Radio a través de Integra noventa y dos punto siete el teléfono en cabina dos dieciséis seis nueve cinco tres Muy bien y ya está con nosotros en cabina Germán Arredondo quien es nuestro invitado especial el día de hoy Germán Germán es ex árbitro nacional internacional Germán bienvenido gracias por estar con nosotros Hola Víctor Alejandra muy buenas tardes aquí a la orden en esta bonita estación Oye Germán platícanos por favor de cuál fue tu experiencia como árbitro cuántos partidos estuviste como árbitro platícanos tantito Sí Víctor mira pues mi estadía dentro de la de la comisión de árbitros en la Federación Mexicana fue de veintiún años como árbitro profesional de los cuales fueron quince años como árbitro de primera división de los cuales diez años como árbitro internacional o árbitro FIFA sí arbitrando en primera división trescientos veintitrés partidos en primera división viajando por los cinco continentes entre los cinco continentes tuvo la fortuna de arbitrar cuarenta y tres partidos viajando viajando por un promedio treinta y tres países una experiencia internacional muy interesante te tocó silbar partidos donde obviamente estaba la selección mexicana no no porque el árbitro mexicano no puede arbitrarle a su misma selección o sea ese es el problemita que tenemos por eso el árbitro mexicano cuando la selección mexicana va a un torneo y avanza hasta la fase final por lo regular el árbitro mexicano tiene que ser retirado de ese torneo porque no puede arbitrarle a su misma selección te tocó alguna situación donde tuviste que regresarte porque avanzó México ojalá y todas avanzaran en la final sí claro tuve la fortuna de estar en dos torneos mundiales juveniles sub 17 en Finlandia sub 20 en Canadá y en la ciudad de Canadá en Toronto me regresan porque la selección mexicana avanza a la siguiente fase entonces yo ya no podía estar yo le pido a los mis dirigentes ¿saben qué? pues es que México va contra Argentina o sea es muy probable que México quede eliminado déjenme nada más hasta ese juego y me dicen mis dirigentes de FIFA Germán México es el campeón actual o sea es muy difícil que Argentina lo venza y yo le dije pues yo quisiera quedarme aunque por sentimiento yo sí quería que mi selección avance hay que ser realistas pero da la casualidad de que los directivos me dicen no pero me quedan me dejan en Canadá en Toronto para ver los juegos y el partido que voy a ver México pierde con Argentina ya te tocó no ya ya no se podía ya habían dado la orden entonces fue triste pero a mí me dio más tristeza que México no hubiera avanzado porque México venía como como el campeón actual había ganado en Perú entonces pues desgraciadamente no pudimos continuar pero sí hay ocasiones no nomás me tocó como a mí a muchos árbitros les ha tocado a Marco Rodríguez le ha tocado a Roberto García le ha tocado Roberto García arbitra una final de campeonato olímpico ¿por qué? porque de sub-20 perdón porque México también lo eliminan y él sí lo dejan en esa fase pero sí es triste porque nos regresan pero también es bonito que nuestras elecciones prosigan en los torneos ¿no? Genomán ¿hay algún partido en particular que recuerdes que haya sido difícil para ti el arbitraje? Sí hay demasiado de verdad de 323 juegos podría enumerar pues varios pero el que más me dejó marcado en mi carrera arbitral se efectuó en el mes de febrero de parece que fue del año 2002 donde yo ya tenía Gafete Internacional 2001 perdón en un partido que todo el mundo lo recuerda el que está metido dentro del fútbol es un partido Pachuca Cruz Azul donde en ese juego sale lesionado Francisco Palencia de una abertura en la cara que le provoca Manuel Vidrio con un codazo que le da y de esa abertura le hacen al joven Paco Palencia 33 puntadas es un partido para la historia para olvidar porque esa acción se da en el minuto 44 del primer tiempo pero ya 43 minutos habían sido de un desastroso arbitraje por parte mía o sea desastroso se me habían ido penales jugadores expulsados se me habían ido yo traía una una presión muy fuerte por un problema familiar que nunca me lo pude sacar ni psicológicamente me lo pude sacar y me metí a arbitrar mal hecho de mi parte ¿por qué? porque yo no estaba concentrado y acepté una designación no estando al 100% lo digo honestamente y en ese tiempo en turno el presidente de la comisión de Arrito era el doctor Edgardo Codesal y este no supo de ese problema que yo tenía lo supo hasta después por eso se da ese partido tan malo y a mí me acarrea una sanción de nueve partidos suspendido por ese pésimo arbitraje en mi historia arbitral de 323 partidos sería el más feo juego arbitrado por parte mía hubo otros partidos con detallitos que no pasó más que de un juego o dos juegos sancionados pero ese fue mi mayor castigo de la comisión de árbitros nueve semanas sancionado por un error por unos errores arbitrales que bien merecido me lo tengo ¿por qué? porque no de ahí había yo asistido a ese partido por los problemas personales fíjate Alejandra que interesante lo que comenta Germán nosotros cuando vemos un partido y vemos que un árbitro empieza a silbar mal pues obviamente que nos molestamos luego luego empiezan los gritos de árbitro vendido y cuánto le dieron y pero bueno también dejamos de fuera dejamos a un lado la posibilidad de que como nos está comentando ahorita Germán de que también son seres humanos cuando uno de los jugadores empieza a tener un rendimiento bajo por estos mismos problemas que puede tener bueno el director técnico lo que hace es lo sustituye lo saca de la cancha y va al reemplazo pero en el caso del árbitro ahí no puedes mandar a tu relevo aparte me faltó un poquito de respeto a la comisión de árbitros y al fútbol soy honesto o sea yo pensé que no me iba a afectar aunque sabía de mi problema fuerte y así me fui o sea pensando y rezándole a Dios que no sucedieran cosas pero creo que en ese partido se llenaron todas las cosas malas y no supe sacarlas a flote me dejó una gran experiencia porque después de ahí fueron todavía nueve años de árbitro internacional que era mi primer año de internacional y yo con esos errores supuestamente me habían dado el gafet porque yo era el mejor árbitro en ese momento entonces después de ahí como que bajaron mis bonos pero después tuve como ocho años y medio en excelente nivel porque trabajé muy bien y cuando yo tenía problemas yo mejor decidía suspender mi actividad arbitral fin de semana y me quedaba para solventar mis problemas familiares y personales Oye Germán a ver si tú ahorita que nos estás comentando que debido a esta situación personal que tuviste que no estabas concentrado se dieron estas fallas arbitrales una de las cosas que yo he platicado mucho con amigos cuando estamos viendo un partido es ¿por qué no dejan que entren cámaras como sucede en el fútbol americano? de tal manera que cuando existen estas fallas pues ya es muy rápido porque decían bueno es que quita algunos de los argumentos que yo había escuchado es que le va a quitar dinamismo al partido es que lo va a estar interrumpiendo pues tú te das cuenta con la ya incluso lo hacen las propias televisoras en tiempo real siguen jugando y tú estás viendo que el balón si cruzó no cruzó si fue penal no fue penal fue falta se tiró y eso lo haces obviamente ¿por qué? pues para complementar la facultad que tiene el ser humano tú tienes como apoyo a tus asistentes pero de todos modos también fallan y el hecho de tener un ¿qué sería? un quinto o un cuarto árbitro tendría que ser un quinto árbitro porque si hay el cuarto que ese es el que se encarga de la administración de bancas yo creo que tendría que ser un quinto árbitro que estuviera viendo un monitor en casos especiales excepcionales para decidir una acción donde hubiera polémica ¿por qué no lo han hecho? no lo han hecho yo estoy a favor de que si se haga ¿por qué? porque en realidad el fútbol ya es un negocio y a veces se ven insuidos bastantes intereses por una decisión arbitral pero también estoy en desacuerdo ¿por qué? porque se le quitaría la esencia que es el fútbol el fútbol es tan bonito por la polémica que existe yo voy a un estadio a festejar los goles en el momento en que suceden yo creo que me tendrían que decir no festejes hasta ver la repetición y como que festejar un gol después segundos después o minutos después ya se quitaría la esencia que es lo bonito que es el fútbol se haría justicia yo estoy de acuerdo se haría justicia pero también lo veo porque estadísticamente hay que errores arbitrales que influyen en el marcador hay uno por partido uno por partido influyen en el marcador si tú quieres de una manera baja que influyen en el marcador que a lo mejor el equipo pues pudo haber metido un gol pero no se le dio porque fue fuera de juego pero no son tan seguidos tan seguidos como en el fútbol americano que si existe esa acción de paro de juego porque ahí se disiden las jugadas por por milímetros una yarda otra yarda un milímetro de yardas acá en el fútbol no en el mundial de Brasil en 2014 66 juegos que se jugaron en el mundial hubo 4 polémicas arbitrales estamos hablando que 62 juegos se llevaron sin polémicas arbitrales entonces un porcentaje muy bajo yo entiendo a lo mejor si hubiera existido en ese mundial esa tecnología hubiéramos tenido ningún error pero si se quita y te repito prontamente va a existir la tecnología FIFA está viendo por ese lado ha metido un sexto y un quinto y un sexto árbitro detrás de las porterías pero también han fallado esos árbitros porque tienen lo mismo que nosotros tenemos los ojos y momentos para decidir si va a tener que hacer algo en base a la tecnología como para el juego y yo como le he venido diciendo que sea nada más una acción por tiempo y que el entrenador diga hoy lo hago en este momento porque a lo mejor se hacen tres polémicas en un partido y lo estás interrumpiendo tienen una por tiempo y si agarra la primera y que en esa no te salió a tu favor y después vienen las otras dos que si eran a tu favor te amolaste porque ya no más tienes una creo que ahí si sería y yo te aseguro que habría muchísimos yo creo que una gran cantidad de mexicanos que estén de acuerdo con este tipo de medidas por una frase muy célebre no era penal era lo que te voy a decir todavía nos duele el no era penal pero ya no la regresaron en la copa de oro en Estados Unidos bueno vamos a un corte todavía tenemos más para otro bloque para platicar con Germán Arredondo quédese con nosotros y regresamos 1980 como desenlace a las continuas disputas fronterizas y ante la caótica situación política en Irán Saddam Hussein presidente y dictador iraquí ordena la invasión de Irán tras los primeros avances la ofensiva iraquí será rechazada esto es Cuadratín Radio regresamos somos muy gallos gasolineras Ursan que no se te cierren las puertas por no contar con el bachillerato en Sinergia Educativa termina tu bachillerato en sólo seis meses grupos reducidos enseñanza personalizada horarios flexibles incorporados a la CEP Zaragoza 91 tercer piso tres cuarenta cuarenta y ocho cero nueve la decisión es tuya con nosotros si lo logras Sinergia Educativa el testamento que hagas hoy le servirá a tu familia mañana septiembre mes del testamento aprovecha los beneficios y descuentos mayores informes en el archivo general de notarías al dos veinticuatro doce cincuenta en el consejo de notarios del estado de Querétaro al dos veintinueve cero siete treinta y nueve o en cualquier notaría del estado Querétaro gobierno de soluciones poder ejecutivo del estado de Querétaro este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas sobre promoción personal ellos son los que ponen el corazón en cada partido hola soy tu amigo Mario Azuna jugador de gallos blancos de Querétaro y te invito a seguir la transmisión de los partidos a través de Integra 92.7 el valor de tu voz escucha sus hazañas partido a partido durante el torneo apertura dos mil quince justo aquí a través de Integra 92.7 FM el valor de tu voz Querétaro está de fiesta está de fiesta el veintitrés de septiembre celebramos la canonización de Fray Junípero Serra fundador de las cinco misiones franciscanas Landa Tilaco Jalpan Conca y Tancoyol acompáñanos a festejar este acontecimiento el veintitrés de septiembre en Plaza Fundadores habrá música leyendas exposiciones tour operadores y más y del veinte al veintisiete encontrarás la exposición fotográfica de estas joyas de la arquitectura barroca mestiza ven vive y siente Querétaro gobierno de soluciones poder ejecutivo del estado de Querétaro este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal el testamento que hagas hoy le servirá a tu familia mañana septiembre mes del testamento aprovecha los beneficios y descuentos mayores informes en el archivo general de notarías al dos veinticuatro doce cincuenta en el consejo de notarios del estado de Querétaro al dos veintinueve cero siete treinta y nueve o en cualquier notaría del estado Querétaro gobierno de soluciones poder ejecutivo del estado de Querétaro este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal soy María y este es mi llamado soy Pablo y este es mi llamado soy Miguel y este es mi llamado soy Andrea y este es mi llamado soy Santiago y este es mi llamado este es tu llamado vuelve a dejar tu huella vuelve al Querétaro maratón este cuatro de octubre inscríbete ya en www.querétaro maratón.com o en los centros autorizados FULET BAT GATORADE presentado por NEMIC gobierno de soluciones este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal miles de bicicletas en Bicis Juguetimundo y ahora en colores que encantarán a las niñas y a los niños recuerda que solo con nosotros encontrarás tu bicicleta ya engrasada ajustada y nivelada en las mejores marcas y al precio más bajo apártala ya en Bicis Juguetimundo Universidad 92 Poniente Wilcon Papelería y Servicios anuncia su cambio de dirección a Avenida Universidad número 164 Oriente frente a la Universidad Marista y por reinauguración le ofrecemos 30% de descuento hasta diciembre Wilcon Papelería y Servicios siempre contigo El Senado de la República es la Casa de los Mexicanos donde todos tenemos voz donde todos contamos donde 128 senadores trabajan para aprobar las leyes que ayudan a construir la democracia que hacen de México un mejor país En la Casa de los Mexicanos la democracia se construye con eficiencia austeridad y transparencia 63ª Legislatura Senado de la República Está usted escuchando Cuadradín Radio Continuamos El primer ministro del Reino Unido David Cameron consumió en su juventud marihuana y cocaína y participó en ceremonias sexuales con animales según asegura un nuevo libro Muy bien gracias por continuar con nosotros son las 2 de la tarde con 48 minutos estamos platicando con Germán Arredondo ex árbitro internacional y bueno tenés alguna pregunta Alejandra Sí bueno hay muchísimas pero bueno en particular platicábamos fuera del aire bueno no sé si nos pudieras resumir aquí a nosotros y a nuestra audiencia qué preparación necesita un árbitro para poder estar pues como dices en estos partidos tanto nacionales como internacionales en la actualidad ahorita todavía hace hace 5 años me tocó vivirlo hoy es más más porque el fútbol así ya lo va requiriendo pero el árbitro en turno se prepara de lunes a viernes desde las 8 de la mañana que empieza entrenamiento son 5 horas de entrenamiento después se va a aulas para escuchar teoría y después un rato con los patrones con los jefes para que nos den los consejos que ellos en su tiempo tuvieron entonces hoy el árbitro ya es 100% dedicado al arbitraje ya no hay que ir a un trabajo como antes antes si había que regresar a tu trabajo hoy no ya está al 100% requerido en la comisión de árbitros por eso es un pago mucho mejor dentro de la comisión de árbitros y como te lo digo son 5 horas de entrenamiento físico 3 horas de aula teórica psicológica también y este algún día también tuvimos cuestiones físicas médicas donde hay nutriólogos donde hay muchas personas que nos enseñan todo lo bonito que puede ser para nosotros desempeñar una mejor función dentro del terreno de juego no nada más el árbitro es llegar al campo y nada aparte el árbitro si ustedes también lo saben es el primero en llegar y el último en irse él llega 2 horas antes al estadio y se va a veces hasta 2 horas o más de 2 horas después del partido y por qué porque el árbitro así lo requiere ya su preparación ellos tienen que redactar un informe arbitral que les lleva antes durante y después del partido de esa redacción del juego también el árbitro ya llega a la plaza un día antes un día antes es concentrado antes llegaba nada más me tocó a mí llegar nada más al estadio y este yo venía aquí a Querétaro yo de Celaya a Querétaro yo me venía una hora antes y llegaba al campo hoy no ya tengo que ya tienen que llegar 2 horas perdón un día antes y 2 horas al estadio entonces creo que la preparación de un árbitro es más y va a seguir avanzando porque el fútbol así lo está requiriendo oye Germán y platícanos de alguna anécdota que hayas tenido de estos incidentes que se dan luego con los con los jugadores estas diferencias alguna que recuerdes que se haya dado en el campo hay muchas que te repito en 323 partidos yo creo que cada encuentro me dejó una por lo menos entonces tendría 323 anécdotas pero una de las más chuscas que podría decir ya a mucha gente si se le ha dicho al 100% como es aquí por lógicamente por ética y porque estamos en un medio donde no quiero causar polémica pero si se derivó en un encuentro ahí se puede decir los equipos Chivas contra Tigres en el estadio de Jalisco donde un jugador de mucho renombre de las Chivas al final del partido un jugador cuyos iniciales son mucho renombre al final del partido va y me da la mano saludándome pero me mienta la mamá y me dice que soy un tonto y un bueno no con esas palabras más fuertes y me está dando la mano yo se la recibo porque pensé que venía a saludarme en ese momento el perro Bermúdez transmitiendo el partido por la empresa que transmitía los partidos de Chivas dice el perro Bermúdez en la transmisión que caballero es esta persona que a pesar de los errores arbitrales del señor Arredondo se está yendo a despedir de él de una buena manera cuando en realidad esa persona que se estaba despidiendo de mí me estaba mentando mi mamá pero a todas las quedaba entonces fue una experiencia que la gente va y me dice oye Germán este caballero que bien a pesar de eso y luego no si me fui me mentó la mamá ¿cómo vas a creer? le digo sí es que en la tele dijeron sí en la tele expresó eso ese sentimiento el jugador pero en la realidad fue otra y te repito son miles de anécdotas de ese mundo que mucha gente podría creer que el jugador a lo mejor se va y se despide de una manera correcta yo creo un porcentaje muy alto sí lo hace pero también el jugador que se siente perjudicado por una decisión arbitral y se escuda en eso de irnos a decir a nosotros recuerden que nosotros decidimos en fracciones de segundo y tendemos el derecho de equivocarnos así es Germán pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros Germán Arredondo ex árbitro internacional te agradecemos mucho tu presencia Germán gracias Alejandra gracias Víctor de verdad la vez que quieran aquí estaré en esta bonita empresa muchísimas gracias y ahora vámonos con la información deportiva vive la actualidad del mundo del deporte cuadratín radio presida deportes deportes bien amigos un saludo a toda la gente que nos está escuchando pues ya terminó esta esta nutrida entrevista para todas las personas que nos están escuchando y yo les comento que Gallos Blancos después de esta derrota del pasado domingo frente a las Chivas dos goles por uno en el estadio Omni Life está ya preparando su siguiente partido que no es nada sencillo es enfrentar al líder de la competencia los panzas verdes de León en el estadio corregidor el próximo viernes algo que le favorece a Gallos Blancos es que por fin después de todas las semanas consecutivas que tuvo que estar teniendo actividad de Conca Champions ya no va a ser así van a tener toda la semana para trabajar pero si es León el rival hoy hablaron después del entrenamiento Jonathan Bernstein y Ángel Sepúlveda el discurso de Gallos va por ahí de que se tiene que hacer un cierre de torneo perfecto así se logró la calificación el torneo pasado hay que recordarlo o sea que no no se asuste nadie si Gallos nuevamente tiene un cierre bueno ganando los últimos partidos y se mete a la liguilla que ya como lo sabemos es otro boleto ahí se juega de otra manera por lo pronto Gallos está encarando esta semana con mayor tranquilidad en información nacional e internacional al mismo tiempo el Gelas Verona de Italia confirma hoy la noticia Rafael Márquez está lesionado el abductor estará fuera cuatro semanas no tendrá actividad el equipo de Gelas Verona jugaría este fin de semana frente al Inter de Milán que es el líder de la competencia allá en el calcio que lleva sus cuatro partidos ganados por cierto hacía mucho que no pasaba eso con el equipo Inter pero bueno Rafa Márquez esto en qué le perjudica a la selección mexicana pues en que no verá actividad en el partido del próximo 10 de octubre cuando México se juegue ante Estados Unidos el pase a la próxima Copa Confederaciones hay que recordar que son los dos campeones de las últimas Copas Oro y Rafa Márquez al igual que el capitán suplente por así decirlo el segundo capitán del equipo Andrés Guardado que fue lesionado él a media semana la semana pasada en su partido de Champions League con el PSV él tampoco estará así que el equipo mexicano se queda sin sus dos capitanes por ahí ya está gente en redes sociales candidateando quién va a ser el que porte ese gafete capitán si será Memo Choa si será Héctor Moreno si será incluso Miguel Ayuno pero ese problema ya lo tiene el Tuca Ferreti hay que pensar cómo le va a ser y pues para cerrar nada más les comento que en actividad de lunes por la noche en la NFL lo que cerró la semana número 2 una sorpresa otra sorpresa este torneo ha estado con ese tipo de resultados que la gente no se espera quizás los que los que les gusta apostar pues han andado ahí de mal humor porque los Jets de Nueva York derrotaron a los potros de Indianapolis 20 a 7 un partido con muchos errores de los potros de Indianapolis tres inserrecciones para el coreback Andrew Locke y ya bueno esa es la información yo me despido les recuerdo que me pueden si quieren más información seguir en mi cuenta de Twitter que es arroba todo en juego ahí me pueden seguir y esa fue la información deportiva muy bien Alex gracias pues Alejandra llegamos al final de nuestro programa así es pues muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas recordarles que mañana en punto de la una estamos nuevamente aquí con Cuadratín Radio a través de Integra 92.7 y que puede consultar nuestra información en cuadratín querétaro.com en arroba cuadratín guión bajo así es gracias a Lupita Arcos en la producción a Iván Valdez en los controles técnicos a Liliana Gutiérrez en la coordinación informativa pero sobre todo muchas gracias a usted por escucharnos lo esperamos el día de mañana miércoles 23 de septiembre de 2015 le recuerdo que puede seguir informado en cuadratín www.cuadratinquerétaro.com que tenga muy buen provecho yo soy Víctor Manuel Tinoco y esto fue Cuadratín Radio Cuadratín Agencia Mexicana de Información y Análisis presentó Cuadratín Radio la información más relevante a través de su extensa cobertura en todo el país esto fue Cuadratín Radio con Víctor Tinoco y Alejandra Cuevo Cuadratín Radio las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de la persona que las emite Integra 92.7 transmitiendo